Bueno, toma un siéntito. Ya, entonces yo te voy a ir mostrando tres imágenes y tú tienes que decirme una historia, inventarlo, ¿ok? Listo, espera, ya. Bueno, esto sería como la historia de los tres chiflados, pero en forma diabólica, porque en este caso las gallenas representan a las mujeres oprimidas por los hombres y los tres señores de la mesa son los hombres que oprimen a las mujeres. ¿Por qué están atando a las gallinas? Porque las gallinas están atadas porque las oprimen a las mujeres. Y los hombres tienen orejas de burro porque el burro significa que los hombres no quieren hacer el trabajo y todo el día acostados en el sillón. Luego, las caras zumbidas significan al miedo que los hombres tengan que hacer algo en la casa. Y el fuego significa que ensucian todo. Perfecto, muy bien. Miguiente imagen. Una mujer, una mujer estuvo en el manicomio y empezaron a pasar cosas extrañas en la habitación de esta mujer. Por ejemplo, ella notaba notaban algunos sirvientes porque ella era una reina que se volvió notaban que a veces se diferenciaba porque a veces se camuflaba todo su rostro en la silla porque tenía la cara de la silla. Sus manos no eran cualquiera de las manos. Cuando nadie miraba se volvían como los mangos de la silla. Todo una tela grande que tenía se le iba para donde estaba ella y le envolvía todo el rostro. Las puertas de ese armario se abrían y cerraban. Cuando se abrían salía un fuerte humo verde. Los asientos parecían moverse. El gato estaba asustado y su noyo para no ver tanto eso. lo cual la silla donde le venía la tela era un cajón y el cajón se agarraba de la silla. Una caja con una como tipo mesa así con un agujero. se agarraba se agarraba de la silla y la chica tenía los pies de la silla era tenía las puntitas que tiene una silla de pies y la silla formaba con sus patas un una como una espina así como así como hacen los como tipo una boca y la mujer se llamaba Grisina muy bien y la última esto es como un signo ¿sabes? porque ¿cuál es el signo que tiene doble cara? creo que era Jimmy J1 ¿cuál era? bueno era como el signo no me acuerdo muy bien es como el signo de doble cara en un momento está enojado y otro está feliz significa también acuario pero más significa el cambio que tiene cuando pierdes a alguien algún ser algún ser muy querido algún perro gata caballo eso es lo que te convierte después de perder alguien algún ser querido o eso es lo que se convierte o eso es lo que se convierte en algunos seres queridos en cuando cuando pierden a alguien también eso no muchas gracias gracias chau chau Gracias por ver el video.